de la reforma pensional. Les contamos sobre la reforma pensional, Catalina, algo muy importante que es noticia el día de hoy. Ya van a ver ustedes en nuestra gráfica cómo básicamente quedaría esa reforma. La reforma pensional está enfocada en cuatro pilares que ustedes en este momento ya están viendo en pantalla. El solidario, las personas que nunca han cotizado para comenzar a recibir un auxilio de 230 mil pesos, como lo vemos en este momento en pantalla. El semicontributivo es el grupo de personas que alcanzó a cotizar algunas semanas, entre 300 y mil semanas cotizadas, pero que no lograron pensionarse. Y por supuesto, tenemos también el contributivo, que son las personas que hemos cotizado y tendremos la pensión repartida en el umbral de 2,3 salarios mínimos por fondo público, que es colpensiones, y el excedente contará con el fondo privado, siendo solo colpensiones la única entidad que pensiona con fondos que van a estar regulados por el Banco de la República. Pues ahora, Sebastián, hablemos también del régimen de transición, porque para las mujeres que tienen hoy cotizadas 750 semanas y los hombres que hasta hoy han cotizado 900 semanas, se podrán acoger al régimen de transición. Es decir, que su pensión estará amparada por el sistema actual y no el nuevo en caso de llegar a pasar esta reforma pensional. Esa es la información que tenemos aquí en pantalla. Estamos hablando en este momento también de los traslados. Recordemos que esta reforma comenzaría a operar desde el primero de julio de 2025. Si pasamos a revisar esta imagen que tenemos en este momento y están viendo ustedes, para los traslados habrá un plazo de dos años a partir de la promulgación de esta ley. Recordemos que sería desde el año entrante, el primero de julio del 2025. A hoy, el sistema permite que por menos de 10 años en la edad de pensión, usted pueda trasladarse de régimen, si así lo desea. El umbral para cotizar las pensiones lo vemos aquí en pantalla, 2,3 salarios mínimos para el fondo que es público. De ahí en adelante, ya usted comenzaría a cotizar por el fondo privado. Pero lo que sí es claro es que habrá dos grandes protagonistas que los vemos aquí en la parte inferior derecha. Los actores de este nuevo sistema, si llegar a pasar la reforma pensional son Colpensiones y el Banco de la República, Sebastián. Muy bien, en otras noticias les contamos algo muy importante y en este caso hablamos sobre el proyecto de ley de reforma pensional que fue aprobado por el Senado de la República. Ahora la Cámara de Representantes deberá discutirlo y aprobarlo para que se convierta en ley. Para que pueda llevarse a cabo, luego necesitará ser regulada. El Senado de la República aprobó un proyecto de reforma laboral con 95 artículos que establece un sistema de pilares solidario, semi-contributivo, contributivo y de ahorro individual. Este sistema propone una renta para aquellos que no pueden jubilarse. El que no tiene, tiene un ingreso solidario. Dos, para el que cotiza y no alcanza a tener los requisitos, le estamos dando una figura de la renta vitalicia que es muy importante porque esto le permite protección hasta el último día de sus vidas. Y tenemos el pilar contributivo donde hay una complementariedad de los dos regímenes que hoy tenemos. El régimen, fortalecemos el régimen público, colpensiones y mantenemos como complemento el régimen de ahorro individual. La reforma estableció un umbral de 2,3 salarios mínimos legales vigentes para que todos los cotizantes se transfieran a colpensiones. Si alguien cotiza más de eso, el excedente será administrado por fondos privados. Colpensiones será siendo el operador del sistema, mientras que el Banco de la República administrará los fondos. El umbral es hasta el monto que voy a cotizar a colpensiones, es decir, con la reforma pensional todos pasamos a colpensiones, hasta 2,3 salarios que a plata de hoy son 2 millones 990 se va para colpensiones. Quienes deben en ingresos superiores a 2 millones 990 ese que exceda se irá para un fondo privado y en el momento de la pensión colpensiones nos va a pensionar hasta el monto del umbral que son 2,3 salarios mínimos y lo que exceda del umbral se reajustará la pensión por parte de los fondos privados. La reforma no afectará a las mujeres con 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas hasta la fecha de promulgación quienes entrarán en el régimen de transición. A las mujeres la ley les otorgó un beneficio de 50 semanas cotizadas por cada hijo máximo 3. Esas personas que tengan esas semanas se van a pensionar con la ley actual independientemente esté en vigencia la nueva reforma. Ahora bien el senado aprobó que el primero de julio del 2025 la ley entre en vigor sólo si la cámara de representantes está de acuerdo y la corte constitucional avala su implementación. Faltan dos debates en la cámara ya después pasa a un tema que se llama conciliación entre la cámara y el senado y ya después pasa a sanción presidencial. Todo tiene que ser antes del 20 de junio de este año. Aún existe incertidumbre sobre las reducciones en el cálculo de las pensiones, su sostenibilidad fiscal a largo plazo y el papel del Banco de la República. En caso de convertirse en ley el gobierno deberá encargarse de su reglamentación.